Este es el podcast 6 de The Tree Podcast. So les dije que iba a poner unos shorts de como si fuera shorts. Los shorts son los que puse el ultimo shorts fue de Dixie D'Amelio y estaba dancing. So ahora este es el podcast 6 por fin porque ahora ya se acabaron los shorts. Y ahora posteo un nuevo video en Hot Rods. Y este voy a seguir poniendo podcasts como si fuera shorts porque este canal se llama The Tree Podcast. Y tan podcast porque suscrita mi canal principal que es y tan tips porque estoy editando un video y esta bien dubioso hoy. Y también por eso es que estoy aquí acá adentro. Bambi está comiendo y yo estoy comiendo aquí. Y no, yo no estoy comiendo. Yo estoy aquí sentado bloqueando con ustedes. Y estoy aquí sentado en una silla alta. En una silla alta tiene comedor. Y también este va a contar. Claro, pero este es mi nuevo patrón parece. Y también. Ah, con un cocodrilo yo quería que era un gato. El cocodrilo de Bambi. Yo quería que era un gato durmiendo en el sitio de Bambi. Un momento. Ok. Ya volví. So también. Tenemos. A Pikachu. Este es el podcast 6. Y. Hace tiempo que no hago podcast. Porque este es el podcast 6. Es casi. Si comencé este canal. Pero. Este es el canal es el viejo. Este fue mi segundo canal. Después. No. 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 Cómodo. Pero, me tapé. Porque estamos en COVID-19. Estamos en la pandemia. Y. Haco lavarse las manos. En 20 segundos. So. Si llevan tocando el pello sucio. Lávense las manos. Le voy a dar 20 segundos. o whatever o whatever haya tocado lávanse las manos después de 20 segundos o whatever necesito como 20 segundos para que se laven las manos ¡Vamos! Aún pausa en este video para avanzar más Ok, ya volvimos que lavaron las manos y también protegidos y también que se unen ¡Bien! Botellas de Santa Anitaitor ¡Uuuu! Y ¡Póntanse la mascarilla! ¡Póntanse la mascarilla! ¡Póntanse la mascarilla! Como estoy en casa no tengo que estar con mascarilla porque es mi casa yo puedo estar ¡Miren esta juguete! ¡Mira Pikachu! ¡Pikachu! 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 ¡Eee! ¡Eee! ¡Pikachu! 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 Vamos quitando porque está ¡Ahí puesto! ¡Haciendo nada! ¡Haciendo nada! ¡Haciendo nada! ¡Uuuu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Haciendo nada! ¡Haciendo nada! ¡Haciendo nada! ¡Haciendo nada! Porque hay muchos озм beaucoup itos afuera y ok aquí también hay sand ok también esto es fake sand y miro fake sand y todos ustedes tenemos el live to catch it por no reason vamos a echar unas sopitas aquí bye bye